O sea, nosotros empezamos el año con 400 millones en caja, en la cuenta, y en un mes y medio nos quedaban 150. Y seguíamos, y veíamos la gráfica, y al final de año, ¿sabes? Nos faltaban 10. ¿Pero y qué te pasó hace dos años y pico, que acabas de decir? Tú ten en cuenta que mira, yo tengo una compañía eléctrica, y de repente a Putin le da por tirar bombazos, y la luz se va de 50 a 500. Estarías flipando tú en ese momento. Bueno, yo en mi compañía eléctrica, el año pasado facturó 2.700 millones, para que te hagas una idea. Tengo el caso de que Putin me manda la luz a tomar por culo. Tengo una compañía de congelados, que es un puto contador eléctrico así de gordo, ¿sabes? La energía ha tomado por culo. Me meto en una compañía cotizada que se llama Decentis, antiguamente radiotrónica, que me meto un embolao, meto 40 millones, y de repente veo que los he perdido. Así. Yo te quería preguntar. Así, fue muy loco. Y encima, para más sin rí, van y se me congelan las almendras. Yo tengo una empresa de almendras, tío, y se me congelan las almendras. Y había un momento que decía, tío, chico, ¿dónde está la cámara oculta este año? ¿No me puede pasar más cosas o qué? Y entonces, cuando llegué, metí el talón, 250.000, y el tío me dice, tío, me debes 30. Yo te vi poner una cara, ¿sabes? De muerto, ¿sabes? De muerto en vida, porque yo decía, este tío me va a meter aquí en el almacén y me va a descuartizar, ¿sabes? Bueno, hoy nos toca una San Miguel con José. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí, tío. Un placer. Bueno, ya llevamos un buen rato hablando, ya casi que me estoy acabando la primera. Sí, yo creo que ahora tienes que tocar la segunda ya, ¿eh? Pero bueno, nada, estábamos hablando de que estás ahora dándole caña al tema de redes sociales y que estás descubriendo un universo aquí, ¿no? Sí, yo creo que me ha explotado la cabeza en cinco semanas. No solo me ha explotado la cabeza, sino que he visto, o sea, muchas veces lo digo, que al final me siento como un extraterrestre, ¿sabes? Como si yo hubiera ido volando por el aire, ¿no? Y de repente me hubieran abducido al mar y estoy en otro mundo, ¿sabes? Estoy viendo peces nuevos y estoy viendo cómo hacéis cosas muy diferentes a lo que se ha hecho históricamente en toda la humanidad. Vamos, es que me parece muy loco ver qué gente se ha montado en una comunidad y luego a raíz de la comunidad ha montado una empresa. Eso es absolutamente lo contrario que se ha hecho toda la vida, macho. Eso es totalmente nuevo. Entonces, te decía que me paso el 60% de mi día explicándole a la gente de mi entorno de por qué coño me he metido en esto, ¿no? Y esta mañana me preguntaba uno, oye, ¿tiene necesidad? No, necesidad nada, pero escúchame, el que no esté en redes los próximos 10 años va a estar muerto. O sea, sí que es cierto que las empresas van a ir muriéndose con el tiempo, pero tengo muy claro que lo que ha hecho Mr. Beast o lo que hace esta gente, ¿no? De que al final tienes una comunidad y la gente no te compra por el commodity, sino te compra por la pertenencia a una comunidad. Eso lo veo clarísimo, macho. 100%. Bien. Oye, es valioso también que te des cuenta de eso porque supongo que tú vienes de un entorno de empresas de toda la vida, de empresas tradicionales. Además, tu porfolio de empresas, coño, son... Tradicionales de toda la vida, sí, sí, sí. Está claro. Pero es que yo un poco el procedimiento por el que acabé metido, yo llevo un año en esto, la verdad, yo soy muy nuevo también todavía, pero fue un poco darme cuenta de justo lo que dices, más o menos. Yo estaba con la pollería, que iba bien, y de repente digo, esto vive de la novedad y la novedad no dura para siempre. Vamos a ir delegando esta parte y voy a ir buscando otras verticales por las que meterme. Empiezo a empezar en e-commerce y digo, joder, empezar una marca de e-commerce desde cero es jodido, es complicado. Y de repente empiezo a escuchar justo lo que dices tú, ¿no? Empiezo a escuchar que si Mr. Beast, que tiene hamburguesería, barritas de chocolate, cereales, un imperio. Bueno, empiezo, digo, Kylie Jenner, la Kardashian esta, la billonaria más joven de la historia porque vende una marca de maquillaje. Luego McGregor, el de la UFC, una marca de whisky, no sé si la vendió por 600 millones o algo así. Y digo, joder, es que el recurso más escaso del siglo XXI es la atención de la gente. Digo, el que tiene la atención gana este juego. Y digo, voy a empezar el podcast. Empieza el podcast y empieza... Le echaste huevos, porque fuiste de los primeros. No, pero bueno, estaba saturadillo ya el mercado, ¿eh? Pero yo... Yo creo que somos cuatro gatos. Sí, a ver, somos pocos. Somos cuatro zumbados. Claro, pero ahora sale un podcast nuevo a cada momento, ¿eh? Sí, muchos no pasan de las 200 visualizaciones. Claro, lógico, lógico. Pero entonces, digo, empiezo el podcast y digo, funciona. Una estrategia, empieza a funcionar bien los clips, cogemos muchas views. Y digo, voy a hacer lo mismo a nivel de marca personal. Entonces, empiezas a crear justo lo que dices tú, comunidad. Y ya cuando tienes comunidad, si no eres gilipollas y empiezas a venderle mierdas a tu comunidad y la cagas, pues tienes ahí personas que el día que hagas algún proyecto interesante, pues están ahí para apoyarte, ¿no? Antes de continuar con el podcast, aquellos que me sigan en redes sociales ya sabrán que llevo meses y meses trabajando en un proyecto muy ambicioso, muy importante para mí, enfocado a la industria de la inversión en startups. Bien, pues solo he interrumpido el podcast para comentarles que ahora estamos más cerca que nunca del lanzamiento y que la forma de mantenerse informado de todo lo que pasa respecto a esto es yendo a la descripción de este vídeo. Voy a dejar un link con un formulario. Si crees que este proyecto podría interesarte, aunque todavía no te puedo decir de qué se trata o simplemente tienes curiosidad, te aconsejo que vayas al link, rellenes el formulario y ahí nos vemos dentro. Seguimos con el podcast. A mí yo me metí en esto justamente por casualidad. Me llamó Sergio Beguería, de Tengo un Plan, porque su tío trabajaba en una de mis empresas. Y me llamó su tío y me dijo, oye, dale una oportunidad a mi sobrino que te quiere entrevistar y tal. Y entonces me hicieron el podcast, aquello lo reventó y hicimos un viaje al Polo Norte, al Círculo Polo Ártico, porque yo tenía que ir a comprar salmón y entonces ellos vinieron. ¿En serio? ¿No sabía eso? Sí, sí. Está colgado en la marca personal de Sergio. Y es un vídeo donde yo cojo mi avión, cojo a estos dos, a Sergio y a Juan, y nos cruzamos siete horas y media en avión para llegar al Polo Norte y ver cómo nosotros, mi marca de supermercados, pues compra, yo vendo casi 30 millones de euros en salmón cada año, pues hacer la planificación de la compra y visitamos al proveedor. Y el proveedor es una historia muy loca porque el tío empezó allí con una carretilla y un saco de pienso cultivando salmón y este tío ahora es el sexto o el séptimo productor de salmón a nivel mundial. Y es salmón noruego, de mucha calidad. El salmón, cuanto más arriba lo coges, es como el guayu, ¿sabes? Más infiltrada está la grasa, la textura está más bien. Entonces nosotros lo vamos a comprar arriba del todo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues fue el resultado de que yo, después de gastarme mucha pasta en publicidad en La Sirena, veía el Instagram de La Sirena y, coño, tenía 300 likes. Y yo decía, claro, es que esto es infumable. Ese vídeo lo vieron más de medio millón de personas. Y entonces empecé a recibir mensajes de gente diciendo, no sabía qué era La Sirena, no sabía qué podía comprar allí, ahora me encanta el salmón que vendes en La Sirena y lo compro porque además me caes bien. Y yo dije, guau, esto es la polla, mira, pelos de punta, tío. Esto es la polla, tío. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me quieres decir? Que al final la gente no quiere ver ya anuncios de cómete mi salmón, que es súper bueno. La gente quiere ver la historia del puto salmón y de dónde sale el salmón y cómo lo hace la gente, ¿sabes? Y la gente estamos acostumbrados y queremos ver historias y no queremos ver anuncios. Entonces yo creo que es la primera vez en la historia de la comunidad que un sector de la población mira hacia un formato con un formato diferente y los de 40 para abajo miran otro formato y no se creen en el otro formato. O sea, no quieren ni verlo. Entonces yo creo que si quieres triunfar o quieres destacar en una empresa, ya no te voy a decir ni tecnológica ni tradicional, en cualquier empresa tienes que estar en redes sociales. Entonces yo, por lo poco que he visto, digo, hostia, esto es un filón que te cagas. Y no acabo de entender cómo no lo ven, ¿no? Hoy me discutía con uno que, fíjate, el tío es un amigo mío de toda la vida. O sea, yo cuando saqué mi primer bono en la primera empresa cotizada, lo saqué con él. Y este tío está en el mercado de capitales de toda la vida, un tío de Madrid y tal. Y él está explicando esto, bueno, más de media hora justificándole por qué lo hacía y tal. Dice, hostia, pues sí, pues mira, curiosamente el tío sacó una history diciendo que tenía un fondo de aceite de oliva y entonces el tío dijo que este año se iba a forrar. Entonces empezó a llamarle la sexta, cuatro, todo es tal. Y entonces empezaron a hacerle hate de que era un fondo usurero que se aprovechaba del dinero. El tío ni se aprovecha ni se deja aprovechar, tiene olivos. Pues vende el aceite al precio que se lo pagan, ¿sabes? Pero claro, el tío se dio cuenta que cuanto más hates le salían, más gente le compraba, o sea, subió 10 millones de pavos el capital del fondo. Porque la gente, el 98% decía, hostia, este tío se está forrando con esto, pero el 3% quería forrarse con él, ¿sabes? Y entonces hizo un yados en toda regla el tío, ¿sabes? Hizo un yados de cajón, tío. Y digo, guau, es que eso es, eso es redes sociales puras, tío. Sí, o sea, en redes el hate se monetiza. Efectivamente. Literal. A mí me pasó con la pollería. O sea, en el día que empecé la pollería, todo, a mí me llegaban amenazas de muerte, por Dios. Vamos a ir a buscarte a tu casa y te vamos a reventar, no sé qué, los niños, la sociedad. Decía, mira, pues el negocio está funcionando, que es para, lo que he abierto para vender, estamos vendiendo. Vendiendo pollas a todas las chavalas. No me toques los huevos. Claro. Pero digo, es que el hate, o sea, era más el hate que el apoyo. Lo que pasa es que el hater, quejándose, se lo está enseñando un montón de gente, de la cual puede que a un 15% le interese y acaben viniendo a la tienda. Y aquí en el podcast pasa lo mismo. O sea, al final los podcasts que son como muy correctos, que no opinan de nada y demás, no crecen tanto. Pero cuando te mojas un poquito, joder, la gente luego en los comentarios se forma la guerra civil. Y ahí es cuando el clip se te va viral y es que se monetiza. Bueno, al final yo creo que tienes que generar controversia en positivo o en negativo, ¿no? Pero en mi caso yo siempre... Y es difícil no generarla, ¿eh? También. Hombre, claro, siempre tienes una opinión y siempre hay alguien que no piensa como tú. O sea, es que es matemático. Además, yo creo totalmente... El otro día hablaba yo con los míos de mi empresa, o estoy generando contenido de gente de mi empresa, y los tíos, claro, se ponían retos como un palo, tíos, como si le hubieran metido un palo por el culo. Y yo decía, a ver, chico, que te olvides que hay una cámara. Que no, que... Bueno, pero no vamos a enseñar esto. Que vas a enseñarlo todo. O sea, hay que enseñarlo todo. La gente quiere verlo todo. Cuando aciertas, cuando te equivocas, cómo lo corriges... Lo que quiere ver la gente es lo que pasa de verdad. No quiere ver un anuncio. Si quisiera ver un anuncio, pondría la tele, ¿no entiendes? Entonces, yo creo que hace falta mucha cultura de redes sociales a determinada parte de la sociedad. Y también te digo una cosa, luego te cuento una historia... Yo he vivido de todo, ¿no? Con la prensa, sobre todo. Y al final no es tan diferente una cosa con la otra, ¿eh? O sea, unos venden publicidad por clic en la prensa digital y otros venden views, ¿sabes? Pero que más o menos... Es captar la atención. Es captar la atención, tío. Pero la prensa pierde mucha credibilidad por su propio peso, por el juego que hacen. Yo lo noto sobre todo en las generaciones más jóvenes. Nos hacen mucho más caso en lo que hablemos aquí, en un podcast normal y corriente, que no lo que les enseñan por la tele. O sea, van despertando en ese sentido porque también a veces se pasan. A ti ni me quiero imaginar, pero ya a mí me han hecho artículos que digo... El otro día uno que decía, no, ahora hace un podcast y vende cursos millonarios. Entonces, pero sí, yo no tengo ningún curso, pero... Y eso, claro, y se lo empiezan a copiar y pegar a 30 medios de comunicación diferentes subiéndote la misma noticia, ¿no? Y es un poco... Yo creo que te va a ir bien en redes sociales, aparte de por quién eres. Obviamente que ya tienes esa autoridad, que la gente, pues cuando te escucha hablar de negocio, sabes que no eres un cantamañanas y que sabes de lo que estás hablando, pero también... Y que me equivoco mucho. ¿El qué? Y que me equivoco mucho. ¿Cómo? Como todo el mundo. Que sea de lo que estoy hablando, pero que me equivoco mucho también. Pero sobre todo, o sea, tú igual te sientes un poco perdido cuando te pones delante de las cámaras o cuando hay que subir o planificar los contenidos, etcétera, pero eso creo que juega a tu favor porque llega un punto que los creadores de contenido como que se copian tanto, hacen más de lo mismo, lo procesan, todo es perfecto, subtítulos, música, iluminación, y llega un momento que el ojo humano como que se acostumbra a lo que está muy procesado y ya lo rechaza de alguna forma. Es como que lo ve como si fuera una publicidad y el contenido ahora, o sea, la última tendencia en TikTok, por ejemplo, lo que más funciona es el contenido como de cojo el móvil, me lo pongo aquí sin estabilizador, sin nada, y te cuento, oye, chicos, este fin de semana me pasó esto, tal, y ese es el contenido que se está yendo viral ahora, ¿no? Entonces, al final la naturalidad, sin quererlo, yo creo que te puede premiar mucho también. O sea, el no saber lo que estás haciendo hace que te distancies del resto de creadores y creo que puede funcionar muy bien. Estoy cogiendo esa línea, lo que te quiero decir es que el otro día, por ejemplo, hubo un diario de estos digitales de Chichinabo, ¿sabes? De estos que los lee tres y una cabra, y que me hicieron un titular en plan, era empresario, ahora va de rico y quiere hacerse fluese, ¿sabes? Y yo estuve a punto de decir, mira, dame tres meses más, que tenga 200.000 suscriptores y te cierro el diario, ¿sabes? Es que, porque además ese diario lo ve tres y una cabra, ¿sabes? Y lo ven despistados. Entonces, yo es que creo que el tener tu propio medio de comunicación donde tú puedes dar tus explicaciones pertinentes los lunes y los miércoles es algo tan bestia. Es poderoso. Que es muy poderoso. Y yo creo que empiezo a ser consciente del poder que tiene esto y digo, tío, lo que no entiendo es cómo gente del mundo empresarial no se ha dado cuenta. O sea, me parece muy loco. El otro día, Euge, que vino al podcast y tal, me decía, tío, yo hace tres o cuatro años predije que aparecerías. Ya has llegado, ¿sabes? No sabía si eras tú, iba a ser otro y tal. Pero alguien del mundo de la empresa tradicional iba a acabar apareciendo en el mundo de las redes sociales y se iba a acabar haciendo un hueco, ¿no? Porque al final yo creo que hay mucha gente que se siente identificada. Y al final yo creo que a la gente le importamos una mierda. O sea, si te soy sincero, yo creo en las leyes naturales del ser humano. Y creo que la gente se siente identificada conmigo porque deben verme y decir, mira, este chaval que no pinta el más listo de la clase lo ha conseguido. O ha conseguido algo que a mí me gustaría conseguir. Y entonces ellos lo que quieren ver es ser un espejo, en realidad, ¿no? Y eso es yo lo que creo que hace viral el contenido de mi canal. Al final sí tienen que tener un enfoque aspiracional hacia ti. Es lo que te decía antes, que te da mucha autoridad el hecho de decir, oye, él me puede dar estos consejos, este know-how, me puede explicar cómo se hace, porque él sí lo ha hecho. Porque es el problema que veo yo también en internet, que hay muchas personas que su trabajo… Explicar cómo se hace, pero no lo han hecho. Exacto. O sea, yo veo muchos cursos de emprendimiento que han cogido un libro, ¿cómo emprender? Índice, pues lo explico en vídeo y te vendo el curso. Pero claro, yo creo que lo más valioso de escuchar a un emprendedor como tú es aprender de tus errores, no de los propios, que es el que es más barato, ¿no? O sea, tú le cuentas tus cagadas y el que consigan evitar hacerlas, pues será más barato que hacerlas ellos mismos y aprender por su parte, ¿no? Sí, yo creo que al final lo que hacen es intentar tirar de tus capítulos fallados, ¿no? Para no pasar por el mismo suplicio, ¿no? Oye, ¿y tú a qué edad empiezas con todo esto? Porque, y me incluyo, pero mucha gente yo creo que siempre sientes que vas tarde. ¿De redes sociales? No, 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 con negocio. Ah, emprendimiento. No, yo empiezo con 19… Lo he contado varias veces, ¿eh? Yo tuve una infancia muy bonita y tal, y muy guay, pero mis padres se murieron… Eran mayores y mi madre se murió cuando yo tenía 19-20 y mi padre cuando yo tenía 23. Y a raíz de ahí me voy a trabajar seis meses para un tío, me echa, me dice, y además que sepas que no vales para trabajar. Y entonces yo aquella noche no dormí, dije, ya si eso me voy a montar una empresa, ¿sabes? Claro. Por no pasar hambre, ¿sabes? Y efectivamente me monté la primera empresa con 19 años y aquí estoy. O sea, me arruiné con 23, me arruiné con 33 y, bueno, espero que con 53 no pase nada, ¿sabes? Es lo que quiero decir. ¿Tienes 53? No, tengo 46. Tengo 46 y apunto de 47. Pero los tres no son una buena época para mí, ¿sabes? Entonces a los 33 me arruiné, a los 43 me divorcié y a los 53 pues no sé qué coño va a pasar. Así que vamos a intentar pasar por un estúpido velo el numerito y tal. Bueno, con cuidado. Cada vez es más, cada vez cuanto más te juegas menos arriesgas, ¿no? Al final cuando no tienes nada que perder lo arriesgas todo. Cuando vas jugándote muchas cosas pues intentas arriesgar menos. Porque para llegar al punto en el que estás tú has tenido que jugártelo o sentir que te lo estás jugando todo una y otra vez, supongo que sí, ¿no? O sea, yo con 33 me arruiné y era pobre como una rata y con 33 y medio me lo he estado jugando todo all in, ¿sabes? También es cierto que cuando te juegas uno es mucho más fácil que cuando te juegas 100, ¿sabes? Porque dices, bueno, pierdo uno, ya, ¿sabes? Ya puedo volver otra vez, ¿no? Pero sí que es cierto que no es tanto jugártelo todo sino saber jugar a no quedarte muy mal cuando te arruinas, ¿sabes? O sea, yo creo que cuando te arruinas lo importante es saber... ¿A nivel gestión emocional? Gestión emocional te vas a la mierda porque cuando te arruinas es un momento fatal. Yo no conozco... A mí me hace mucha gracia cuando alguno dice, no, este se arruinó y se llevó dinero. Pero yo no conozco a nadie que se haya querido arruinar de una forma, ¿sabes? Vocacional, ¿sabes? Pero yo creo que se pasa muy mal. Aprendes muchísimo. Yo creo que he hecho dos másters y medio. Uno casi lo hago hace dos años que se me complicó un poquito la cosa y lo pasé un poco mal. Pero bueno, al final lo he salvado. Pero lo jodido es cuando te quedas jodido. Pues como veo mucha gente que se ha quedado jodido con el banco, el banco le pone una cruz ahí, luego no pueden rehacer y eso es una putada, tío. Pero ¿y qué te pasó hace dos años y pico que acabas de decir? Porque digo, cuando estás en una posición ya como la tuya, desde fuera por lo menos parece ya que es como un buque gigante que va navegando y eso no hay quien lo tumbe. O sea que ya es una posición muy estable. Pero claro, igual se te alinean ahí los astros. Hasta los transatlánticos dentro del mar se ven pequeños. Tú ten en cuenta que mira, yo tengo una compañía eléctrica y de repente a Putin le da por tirar bombazos y la luz se va de 50 a 500. Estarías flipando tú en ese momento, ¿no? Bueno, yo en mi compañía eléctrica el año pasado facturó 2.700 millones, para que te hagas una idea. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una compañía eléctrica, tú la energía de mañana la tienes que pagar hoy por adelantado con un aval financiero. Entonces, si tú la compañía necesita 1.000 megavatios y van a 50, pues necesitas 50.000. Pero si necesitas 1.000 megavatios y van a 500, pues necesitas 10 veces más. Y entonces de repente sonaba el teléfono y decía, oye, que nos están llamando de Hungría, que nos hace falta 48 millones. Así, ¿eh? ¿Pero para cuándo? Bueno, para mañana. O sea, nosotros empezamos el año con 400 millones en caja, en la cuenta. Y en un mes y medio nos quedaban 150. Y veíamos la gráfica y a final de año, ¿sabes? Nos faltaban 10. Pero con toda la energía por vender. No, no, claro. Es que la energía, yo ya, si tú eres mi cliente, yo tengo que comprar la energía tuya para mañana. Y la tengo que pagar, pero tú me la pagas al cabo de un mes. Con lo cual, cuando se me incrementa el precio de la energía… Pero no será diario. Sí. ¿Diario? Diario, claro. O sea, que vas con 30 días de carencia… Yo la energía la pago, depende en qué país, en España la pago cada 7 días. Entonces yo compro de lunes a domingo, ¿vale? Y pago el miércoles. Y entonces las garantías pongo de lunes a domingo. Pero claro, imagínate, cuando tú compras 50 millones y de repente el mes que viene compras 200, pues la garantía se te multiplica en aquel momento por 10, tío. Y era una locura. O sea, y lo que tienes en cuenta te pasa a la cuenta de cliente. Te lo deben los clientes. Lo tienes ahí, te lo deben los clientes. Te lo tienen que pagar. Y puedes morir, ¿eh? O sea, imagínate, tengo el caso de que Putin me manda la luz a tomar por culo. Tengo una compañía de congelados, que es un puto contador eléctrico así de gordo, ¿sabes? La energía a tomar por culo. Me meto en una compañía cotizada que se llama Decentis, la antiguamente radiotrónica, que me meto un embolao, meto 40 millones y de repente veo que los he perdido. Así. Esto te quería preguntar también, sí. Así, fue muy loco. Y encima, para más inri, van y se me congelan las almendras. Yo tengo una empresa de almendras, tío, y se me congelan las almendras. Y había un momento que decía, chico, ¿dónde está la cámara oculta este año? ¿No me puede pasar más cosas o qué? Hostia. Entonces, claro, de las seis cosas que yo hago, cuatro se me jodieron. Es que cuatro se me jodieron. ¿Esto cómo se llama? ¿Sentis? Ecentis. Ecentis. ¿Aquí que fue un error en la due diligence? O sea, ¿cómo una operación de tal magnitud de repente te la meten doblada? Te la meten doblada porque las cuentas reflejaban una cosa y la realidad era otra. Entonces, al final, tú te das cuenta de que las cuentas ponían que ganaban 50 millones, pero ganaban 50 millones, pero era un bucle, ¿sabes? Infinito. Y en realidad no ganaban 50. Y cuando nosotros analizamos las cuentas, hicimos una reformulación de las cuentas aflorando una pérdida de 100. Entonces, no solo no ganaban 50, sino que perdían 100, ¿sabes? De 100 millones. Y entonces, imagínate, tenía 12.000 empleados, 4.000 en Brasil. Y me llamaban los de Brasil y me decían, mándeme dinero, que no llegamos a final de mes. Y los de Perú me decían, oye, que ya si eso, licenciado, mande dinero, que le están prendiendo fuego a las chipetas. Y yo, tuvimos que cerrar todo, fue un drama, ¿eh? Hostia. O sea, tuvimos que ceder a Brasil. ¿Cómo que queda así? Sí, o sea, ahí ya, hombre, están ahí iniciando un proceso judicial o algo, ¿no? No, no, es mucho peor, es mucho peor, porque esa compañía no solo no ganaba 50, sino que perdía 100, pero es que aparte tenía 200 millones de deuda, loco. ¿Sabes? Que perdían 100 y debían 200. Y decías, hostia, me metí en un lío. Y entonces estuve como dos meses sin dormir. Hombre, ahora has flipado, pero... Bueno, yo ya hubo un momento que al principio dije, bueno, lo vamos a salvar, ¿sabes? Pero hubo un momento que al final de todo dije, ya está, lo he perdido, ya está, lo he perdido. Y... Hay que sanear eso. Y entonces un día me levanté y dije, mira, ya lo he perdido, vamos a intentar salvar los máximos puestos de trabajo para la gente, porque ya lo mío está perdido. Y entonces llamé al de Telefónica, que era mi mayor cliente, y le dije, mira, yo ya he perdido los 38 millones y medio que he puesto, voy a intentar salvar los mayores puestos de trabajo que pueda. ¿Me ayudas? Y me dijo el tío, pues mira, sí, te voy a ayudar. Y la verdad es que se portaron muy, muy bien. Para ser una gran corporación, los tíos se han portado súper bien y hemos podido salvar bastantes puestos de trabajo. Y pues hemos salvado la partida, ¿no? No hemos perdido todo. Obviamente la compañía no vale lo que yo pagué. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos peleándolo y ahora volveremos a salir a cotizar y tal. Yo tengo tres compañías cotizadas. Tengo mi compañía eléctrica, soy el mayoritario de una compañía médica que cotiza también el continuo y soy el inversor mayoritario de esta compañía. O sea, no tengo el control ni de una ni de la otra, ni de Centis ni de la otra, pero soy el inversor con más participación que tengo. Oye, ¿y cómo cojones te metes a montar una compañía eléctrica? Porque parece que parece lo más difícil posible, o sea, partiendo de cero, mirando el mercado y decir, bueno, ¿qué hago? O sea, esto empieza de cero. O venías ya con un capital, venías con una experiencia de trabajar. Yo tenía una empresa de electricistas. Para entendernos. Espera, pero ¿y de ahí saltas a montar una compañía eléctrica? Yo tenía una empresa de electricistas y ya se venía escuchando el run-run en el 2008. Claro, tú en el 2008 eras un teenager, ¿no, tío? O sea, eres un niño, ¿no? En el 2008, antes de Lehman Brothers, yo tenía una compañía que facturaba 12 millones de euros más o menos, tenía 70 empleados y hacíamos instalaciones eléctricas. Y se venía escuchando un run-run de, bueno, llevamos muchos años que nos va bien, que nos va bien y se va a ir el tema a la mierda. Y yo decía, bueno, se va a ir el tema a la mierda, pues voy a facturar la mitad, ¿no? Entonces pasó el verano y llegamos a septiembre y en septiembre el mundo había cambiado. Lehman Brothers había petado, la mayoría de los promotores habían petado y el 90% de mis clientes se habían ido a la mierda. O sea, es que no existían, ¿sabes? Se habían volatilizado. Entonces yo empecé a recibir cartas en septiembre de este ha cerrado, este ha cerrado, este ha cerrado y llegó un momento que hubo uno que era bastante grande para mí, que cerró y ya dije, ya, esto ya me hunde y tal. Y entonces yo tenía unos documentos que ponía pagaré, ¿no? Que son muy bonitos en España, los emiten los bancos y lo único que tiene de pagaré es el nombre, ¿sabes? Porque puede ser pagaré o no pagaré, ¿sabes? Entonces yo tenía todo mi despacho. ¿Cómo se llama cuando se posponen y se posponen? ¿Cómo era esto? Bueno, putada, ¿no? Eso debe ser putada de las grandes, ¿no? Pero no hay como un documento... Joder, ¿tiene un nombre? No, no me acuerdo. De acuerdo. Bueno, no lo sé. Mi padre vivía peleado con esa mierda. Es una mierda. Es una mentira más grande que la hostia, ¿no? Entonces yo tenía todo mi despacho empapelado de pagares devueltos que no iba a cobrar jamás porque ya el tío no existía, ¿no? Y entonces eso fue el 15 de septiembre y tal. Yo creo que ya llegó el 13 de octubre, llega el tío este que me engancha ya dos o tres millones en una semana. Ya me pone marcando el paso. Y estaba intentando aguantar y, bueno, pues el 18 de noviembre del 2008, que fue el día de mi cumpleaños, en una vorágine de cobrarle a un tío 200.000 y que yo iba a un banco y el tío me estaba esperando a las 8 y media de la noche del Banco Popular y me decía ¡Vente, vente! Y yo, guau, yo estaba cagado porque aquel tío era, le llamábamos el gordo y era alto y grande como el solo. ¿Sabes qué? Sonaba su teléfono y yo temblaba. Y el tío me esperaba. Y entonces cuando llegué metí el talón, 250.000 y el tío me dice, tío, me debes 30.000. Y yo te vi poner una cara, ¿sabes? De muerto, ¿sabes? De muerto en vida. Porque yo decía, este tío me va a meter aquí en el almacén y me va a descuartizar, ¿sabes? Porque yo no voy a cobrar en un mes más, ¿sabes? Y lleva como toda la tarde llamándome como un loco, ¿sabes? Yo creo que eran los 30.000, de... O sea, tú ahí pensaste que cancelabas y eran intereses. Claro, claro. Cuando estás en descubierto te empiezan a meter hostias de tal. Y el tío me había soplado 30.000 más y me decía, me debes 30.000. Y yo, pues si no voy a cobrar ya en no sé cuánto. Y entonces te vi poner una cara de cabra horcada y el tío me dijo, anda, vente, vamos a tomar una cerveza, te lo voy a explicar. Porque veo que no lo estás entendiendo. Y entonces el tío me dijo una cosa que se me quedó muy clavada y fue lo que me hizo el detonante aquella noche. Y me dijo, dice, mira, estás intentando apagar un incendio de una montaña con un extintor. Así que coge tu puto extintor, coge tu coche de mierda y vete corriendo de aquí porque te vas a quemar. Y entonces esa noche no dormí, me levanté por la mañana y dije, ya, dejo las instalaciones porque esto... Vamos a perder el tiempo. Fui a mis amigos, se los dije y tal. Estás loco, tío, tú tienes faena. Esto lo puedas poder remontar. Y yo, que no, que no, que no. Y al principio intenté montarme una compañía de agua. Porque yo dije, no quiero ver un puto pagaré de estos en mi puta vida más. O sea, y estuve toda la noche pensando quién no cobraba con pagarés. Y entonces yo me di cuenta que las compañías de luz, de agua y tal, pues cobraban con recibo domiciliado. Y yo decía, bueno, esto es más seguro que lo otro. Y entonces quise montarme una compañía de agua, pero me di cuenta que no tenía dinero para montarme una compañía de agua. Y me dio la puta potra que liberalizaron el mercado eléctrico en ese momento. Y entonces eso era el 18 de noviembre del 2008. Y en julio del 2009 me dieron licencia de compañía eléctrica. ¿Ahí tenías qué edad? 33. 33. Mi mujer embarazada de mellizos, de seis meses. El cobrador del FRAC picando a nuestra puerta. ¿En serio? Sí, sí. Me los conozco a todos, al del FRAC, al del Siciliano. Yo trabajé con esa gente, están muy locos. Están muy locos. Yo tuve una experiencia con ellos un poco tal, porque en realidad yo creo que no cobran nada. O sea, cobran del tío que los contrata solo. Porque luego tampoco es que tengan capacidad de... O sea, sí, te persiguen dos o tres días vestidos de chirigota, pero vamos. Yo trabajaba en una startup fintech en Londres, que daba micro préstamos de estos. Y habían entrado en UK y habían entrado en un par de países de Europa. Les iba de puta madre y dijeron, vamos a entrar en España. Y la gente cogía la pasta y desaparecía. Entonces digo, bueno, el chaval este que habla español, yo era un pipiolín, me contratan y dicen, bueno, aquí tu función es recuperar la deuda que hay por aquí. Y entonces habían como varios escalones y el último de todos, el último recurso, era el cobrador del FRAC. Y el cobrador se queda, o sea, lo que es la empresa, se queda un 40% de lo que recuperan. Y tengo entendido que es 20% para la empresa y 20% para la persona. Yo lo conozco a todos. Uno de ellos es que cuando vas y los contratas, te cobran, pues imagínate, si tienes que recobrar 1.500, te cobran 100. Y su negocio es... No, a nosotros se nos quedaban el 40% de lo que recobraban. Sí, sí, recobraban. Pero si no recobran, por abrir el expediente, te cobran algo ya. Y yo creo que ese es el negocio. No, pues a ver, es que el tema es que se volvían locos, porque claro, yo como hablaba con ellos, yo decía, joder, este tío es un drogadicto, o alguien que no tiene donde caerse muerto, pero iban a gritarles. A mí me daba mal cuerpo, decía, gritarles cuando iban a recoger a la niña del colegio, por fuera de la casa, tocándole el timbre. No, yo creo que hay armas en España para recobrar que no son tan dantescas, pero no estoy nada a favor de ese tipo de gente, porque al final... Ten en cuenta que hay veces que acaban... O sea, a mí, mis clientes se volatilizaron de un día para otro. O sea, todavía no he inventado la máquina de fabricar billetes, ¿sabes? O sea, ¿qué querías que hiciera? Pues tío, si me han dejado de ver, pues es que no puedo pagar. Ojalá pudiera pagar, ¿no? Yo no tenía ninguna ganas de cerrar, ¿sabes? Pero yo intenté coger todo el dinero que pude, intenté soltarlo para abajo en lo que pude, me quedé con 3.000 euros y con eso... Fíjate que si me quedé sin dinero, que no tenía ni dinero ni para montar la SL. Y el encargado de mi empresa anterior me dejó una SL y yo le di el 30% de la compañía de la luz. O sea, no tenía ni 3.000 pavos. Por la SL. Claro, sí. Él tenía una SL vacía y me dijo, yo te dejo la SL, dame algo. Se lo recompraste luego. Se lo recompré por 3 millones, 2 millones y medio a los 2 años. ¿No estuvo mal? Al principio nos costó un disgusto, ¿eh? Porque el tío no... A ver, le salió rentable a él y a ti. A mí también, pero claro, al final, ¿sabes qué pasó? Y aparte yo me lo aprecio un montón y tal, pero el rollo estaba en que es muy complicado encontrar un socio que vaya al mismo ritmo y tenga los mismos intereses que tú, ¿sabes? Entonces ya nos iba bastante bien y el tío me decía, oye, pero ¿por qué seguimos trabajando? Porque hay que trabajar, ¿sabes? Y... Porque esto de los socios, ¿tú siempre has sido... O sea... ¿Has emprendido en solitario? No. Tengo algunos socios y tal, pero yo soy un tío que me gusta mucho gestionar, ¿sabes? Me gusta mucho llegar ahí y decir, oye, la polla la quiero así, de grande y con chocolate va arriba, ¿sabes? Y me gusta mucho mandar en ese sentido. ¿Pero te gusta gestionar lo que ya está establecido o te gusta la parte de crear al principio? A mí me gusta la parte de crear, o sea, yo tengo un muy buen equipo. Mira, esta conversación me gustaba... Cuando lo dijiste, que lo vi que lo dijiste en un podcast, dije, un día lo hablaré con él. Yo tengo la suerte, yo soy como tú. O sea, a mí lo que me gusta es desde el principio hasta que lo pongo en línea. Pero he tenido muy malas experiencias vendiendo. Ya. Y entonces tengo un equipo muy bueno gestionando. Entonces, ¿qué hago? Puedo disfrutar y me dejan disfrutar montando, desarrollando. Yo soy muy bueno comercialmente y entonces lo que me hace a mí disfrutar es irme y decir, hostia, esto lo estamos vendiendo así, podríamos venderlo asá. Y esto que hacemos así lo podríamos hacer asá. Y tal. todo el tema de las campañas comerciales, el marketing, la psicología de la venta, eso y el modelo de negocio. Yo soy un drogadicto de eso. Me encanta. Me encanta irme a ver una empresa y que me expliquen cómo funciona. Me encanta. Y eso me inspirra. Pero luego, tengo gente por abajo que son capaces de cogerlo. O sea, yo he conseguido convertir mis empresas tradicionales en ingresos pasivos. Y eso creo que es lo que realmente he hecho bien. Yo ahora no me vendería mi compañía eléctrica. Mi compañía eléctrica es una compañía que este año va a dar casi, no lo puedo decir porque es cotizada y tal, pero va a dar muchos millones de euros de beneficio. Está pagando deuda a casco porro. y para mí, de aquí tres o cuatro años y eso da dividendos, yo puedo vivir el resto de mi vida multiplicado por diez. ¿Para qué me la voy a vender? ¿Sabes? Porque aparte es mi juguetito, ¿no? Entonces, a mí me encanta y me encanta que mi equipo lo herede y me deje la parte esta de la creación, ¿sabes? Sí, el otro día hablaba justo de eso en un vídeo de mi canal de YouTube que decía, para mí esto tiene como tres o cuatro pasos de alguna manera, ¿no? Empiezas, al principio eres autoempleado y eres autoempleado, o sea, aunque tengas un bar, si el bar no funciona, si tú no estás detrás de la barra, eres autoempleado y punto. Luego empiezas a ser empresario, empiezas a delegar, a crear sistemas y vas siendo empresario, pero luego el salto que a veces hay personas o empresarios que no dan el salto, no se distancian, pero el siguiente salto es donde estás tú que pasas a ser como para tu compañía eléctrica eres como un inversor, ¿no? Estás en el cap table y... Nacionista, sí. Claro, y ya está, pero no la ves como si estuvieras tú dentro operándola, si no eres un, entre comillas, simple un simple accionista, ¿no? O sea, a la vez como es tuya. En mi compañía eléctrica como me pega tanto a la patata soy presidente ejecutivo y ahí todavía estoy, pero tengo un director general que lo hace perfecto y que él va a pelearse con los tíos de Holanda, con los de Hungría, con los de Alemania y con los de Polonia, ¿sabes? Eso es. Entonces, yo me siento con él, trazo la estrategia, le digo Oscar para aquí, Oscar para allí y Oscar va para aquí o para allí, me lleva a la contra lo que quiera, pero al final yo marco estrategia. Pero estás más cerca de la posición de accionista advisor que de CEO. Totalmente. Claro. Y aparte, pues tengo la ventaja de que tengo todavía el poder, ¿no? El poder de poder decidir, oye, pues nos vamos a meter en renovables ahora, sí o no. Vamos a poder meter en movilidad, sí o no. Eso lo decido yo. Y eso es lo que me mola, ¿sabes? La estrategia. Efectivamente. Entonces, eso es lo que me llena, en realidad. Porque al final, si yo me vendiera la compañía eléctrica, sería un tío con dinero. Ahora soy el presidente ejecutivo de una compañía eléctrica cotizada y tengo dinero, tendría más dinero si me la vendiera, pero para mí sería peor, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, yo tengo seis áreas ahora. Seis áreas más todas las inventos de estos que me vienen, ¿no? Tengo una compañía aérea, tengo una compañía de biogás, tengo una compañía de compostaje, pero tengo básicamente infraestructuras, energía, medicina, alimentación saludable, agricultura y real estate. Y sobre eso, pivoto con subholdings y entonces tengo directores generales allá abajo. Eso me funciona de puta madre. Y eso me permite crecer, tío, ¿sabes? Comercialmente, porque luego se te genera un círculo vicioso de economía circular entre las compañías, ¿no? O sea, yo tengo una compañía de construcción que, coño, le da servicio a mi compañía de supermercados, ¿sabes? Y entonces, poco a poco, y luego una de las cosas que el otro día lo contaba, que es muy curioso, que cuando tú compras una compañía de supermercados, estás comprando una compañía de supermercados, estás comprando un call center, estás comprando una compañía de mantenimientos y estás comprando una compañía de supermercados. O sea, dentro de una compañía tienes cuatro. Si empiezas a separar, como empiezas a separar call centers de todas las compañías, es que tienes uno de los mayores convulsantes de España, ¿sabes lo que decir? Entonces, todos esos juegos del Tetris y tal son los que me molan y lo disfruto muy bollón. O sea, consigues encontrar sinergias entre todas tus compañías que te ayudan a optimizar costes de cada una. Muy bollón. Claro, o sea, si necesitas cuatro call centers diferentes, te es más barato montar uno de la hostia y ya está. Que de servicio a todas. Claro. Entonces, estoy comprando una compañía, pero a la vez estoy comprando tres más. O sea, estoy comprando una compañía de mantenimiento, que esa compañía de mantenimiento le da seguramente mantenimiento también a mis centrales fotovoltaicas, ¿sabes? Entonces, ves que de una compañía salen, son como diferentes compañías. Claro. Sí, esto es el porqué de que muchas empresas compran al competidor, a veces al competidor más pequeño, a veces un poco sobrevalorado, pero lo sacan del mercado, lo integran y realmente la estructura de costes no tiene porqué crecer proporcionalmente al volumen que integran dentro. Claro, lo que yo te decía es porque para mí es mucho más fácil estructurar una compra-venta de una compañía que tenga cierto EBITDA y buscar una compañía que me guste, que yo crea que la pueda mejorar un poco y que la pueda escalar. Claro. ¿Sabes? Para mí es más fácil, es como un atajo, ¿sabes? Pero estás hablando de comprar la empresa completa. Sí. Claro, o sea, a nivel de inversión, yo lo que me enfoco es la inversión en startups que tú no compras las startups, sino que al final... ¿Entonces no pierdes el puntito este de poder decir para dónde se va? Mira, te voy a decir por qué creo que te gustaría. Porque al final, mira, si lo que te gusta es la fase, y lo digo porque me veo muy identificado con lo que dices, de que disfrutas mucho de cuidar al bebé al principio, dejar que crezca, se desarrolle y después que salga corriendo ya el soro, pero cuando tú inviertes, o sea, si tú inviertes en acciones de Amazon, ni pinchas ni cortas, simplemente tienes que mirar el gráfico por las mañanas y decir, vale, pues hoy sube, hoy baja. Pero si tú inviertes en una startup desde tu posición, por ejemplo, que puedes tener un portfolio diversificado, al final, tú no eres nadie para decir para dónde va la startup porque los chavales que hay detrás de la startup te dan mil vueltas a ti y a mí en lo suyo. Son chavales tech que saben y de repente de inteligencia artificial que ellos son los que saben, ¿no? Pero puedes darles ese enfoque, o sea, mentorizarlos un poco y aparte estás tan en contacto, como son proyectos tan verdes, tan pequeñitos, estás tan en contacto con ellos que es muy divertido realmente. ¿Qué pones ahí? ¿Cuánto es? Bueno, depende. Es que mi último ticket fueron 100 kilos. Claro, aquí estamos hablando. Es que yo... O sea, yo el otro día estaba en los de Seed Rocket for Founders, ¿lo conoces? Estuve con él viendo... Bueno, va a venir al podcast ahora, me dijo y demás. Claro, él dice, yo estoy invertido en, por ejemplo, en 60 startups en primera ronda o así y tengo tickets de 5, 10K que es un poco ya por diversión y por estar en contacto con ellos. Obviamente, tu nivel es diferente, tu nivel es otro a la hora de invertir. Al final, en función a tu tipo de inversión, a tu ticket de inversión, te planteas una estructura de Family Office o otra. Yo tengo, el otro día me lo decía Rosa, que es la responsable de Family Office, me decía, somos 100 en el Family Office. Digo, ¿qué dices, loca? ¿Cómo vas a ser 100? Sí, sí, porque claro, como compras algunas empresas pequeñitas y las tenemos que gestionar desde aquí, somos 100 personas en el Family Office. Claro, si yo compro una empresa que gana 200.000 y le tengo que imputar costes del Family Office, la arruino. Entonces, yo necesito un bicho más o menos grande que aguante mi coste porque si no... Y después, claro, al final, yo cuando llegué al valor del Family Office varía un poco en función a la valoración de mis compañías cotizadas, ¿no? Yo llegué a tener el 90% de la compañía cotizada cuando valía 1.200 millones. Entonces, mi Family Office... ¿El 90? El 90%. Yo no me diluí nada. No me diluí nada. O sea, yo para que te hagas una idea, he acabado comprando... He gastado 500 millones de euros en compañías en los últimos 6 o 7 años. Y no me diluí casi nada. O sea, yo lo fui haciendo a base de crecimiento orgánico y deuda. Crecimiento orgánico y deuda. Entonces, claro... Hostia, eso se ve poco. Claro, mis tickets al final, a última hora, eran altos. El ticket de la Sirena fueron 100 millones. Claro. 80 de equity value y... ¿Sabes? Y el de Holanda, por ejemplo, fueron 110, que fue el ticket más grande. Es claro, cuando haces tickets de estos, te absorbe parte del coste, pero tampoco... Ahora, si hiciera un ticket de 2 o 3 millones, me llama la del Family Office y me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Sabes? Imputamos a alguien que siga la empresa y tal y es que lo que le vas a imputar de costes va a ser más que lo que gana la empresa. ¿Sabes? Claro. Para mí es muy complicado invertir en tickets de 100.000. Claro. A ver, para que te hagas una idea, en el proyecto que te estaba comentando antes que cuando saca este podcast todavía no lo he hecho público, el ticket anual máximo en el cómputo anual son 300k. O sea, es que es otro nivel, es diferente. También te digo que ahora le cogió mucho miedo y no sé si haría otro ticket de 100. O sea, yo creo que... ¿El último fue el del susto? No, el del susto fueron 38,5. Ese año hice 38,5 más los 100 de la sirena. Fueron los últimos que hice así gordos. Claro, pero es que aquí os ocurre también que una percepción equivocada de que a lo mejor te ponen de... Bueno, te ponen y con razón no de billionaire. Digo claro. Ahora no, ahora me he caído de la lista. Bueno. Ahora no lo soy, pero bueno. ¿De Forbes? Bueno, da igual. Es que hay dos listas. Esta es la de billionaire y esta es la de Forbes. De la Forbes, no me he caído. Estoy dentro de los 100 primeros. ¿Salió antes de ayer o algo así? Sí, sí, dicen que he bajado un poquito. ¿Bajaste? Yo creo que no. O sea, no me defraudes que no te traemos más. Ya, ya. A ver si voy a tener que salir por la puerta ahora. A ver si vas a venir. Pero bueno, eso me preocupa más bien poco ahora. No, pero es que aquí mil euritas, ¿no? Ya, ya, Solo ya dos, solo ya dos. La verdad es que el valor de la cotización de mis compañías varía mucho y este año y el año pasado hemos sufrido bastante, sobre todo en la energética y en la de medicina. Entonces, como suman y restan, pues subes y tal. Pero hay una lista que es la buena, la de pata negra, ¿sabes? Que es la de Real Billionaires, que es una lista... ¿Se llama así? Sí, es la antigua. Sí, y esa es mundial y en esa llegué a estar. Fui el 2700 y pico a nivel mundial y en esa no estoy. Esa es la que te digo, que esa es la que yo creo que es la buena y es la en la que hay que estar. Claro. Y en esa no estoy ahora porque ya no... Ahora no me toca, en cierta manera. Si sumas y restas, no da Billionaires. Claro. Sí, pero que hay muchas personas que piensan que es dinero en la cuenta. Digo, al final... Valoración de compañías. Claro, en mi caso lo tienen muy fácil porque... Tus cotizadas. Mis cotizadas, es público mi porcentaje, es público cuánto vale la acción, multiplican, y yo estoy o no estoy, ¿sabes? Que fue lo que me dijo el de Forbes cuando le pregunté cómo funcionaba esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi compañía agrícola o mi compañía de supermercados no está cotizada y entonces ahí el cálculo que hacen es un cálculo así como que se lo inventan o no sé cómo lo hacen, la verdad. Y entonces no sabes bien, bien, o sea, ¿cuánto vale Mercadona? ¿Sabes? Es que Mercadona y las sociedades que tiene Juan Roch seguro que debería estar mucho más alto en el puesto de Forbes. Que van por múltiplo, supongo, de Big Data. Tienen una especie de fórmula que te dicen más o menos cómo funciona pero no te dicen cuál es. Entonces, ellos tienen más o menos una foto de lo que tú tienes porque se conectan a los registros mercantiles y saben dónde eres accionista, dónde no y dónde eres amizador y dónde no, pero claro, al final tiran un poco también de los datos que publicas tú. Con lo cual, bueno, yo creo que están todos los que tienen que estar pero falta gente. Ese es el resumen que te haría yo de la lista Forbes. Y claro, a mí muchas veces me dicen no, pero este ha salido en Forbes. Salir en Forbes no significa estar en la lista Forbes y no significa estar en la lista que yo te digo que es la buena, la pata negra, que yo no estoy ahora. Así que mi objetivo ahora es volver a estar. que eso es lo que vamos a intentar conseguir en un par o tres de años. Bien, bien. Oye, y luego respecto a tu operativa diaria porque me imagino coño, que tendrás infraestructura alrededor de tu persona o no tanta como parece. O sea, tendrás tu piloto, tendrás chofer, secretaria, asistente. Nunca he tenido secretaria y eso ha condicionado a mis directores generales que no les dejo tener. Porque claro, si no tengo yo, no tiene ni Dios. ¿Sabes? Tengo un piloto pero porque me gusta pilotar a mí y entonces es el que me prepara el avión, me prepara el helicóptero porque dentro de la aviación hay una parte que es muy cool que es cuando te dice Torre que ya tienes pistas libres y despegas pero hay una parte que es un puto goñazo que es preparar plan de vuelo. Claro, si nosotros vamos al polo norte, tío, hay que cruzar cuatro países, ¿sabes? Hay que hacer un plan de vuelo instrumental, hay que prepararse el aeropuerto donde vas a aterrizar. Eso no lo haces tú. Eso no lo hago yo. Hay que repostar el tal, hay que preparar los holdings que es un puto goñazo también, hay que llamar al sitio donde vas a aterrizar y decir que te venga a buscar al avión que es un coñazo, ¿sabes? Y eso me lo hace un chaval que tengo en nómina que es mi piloto y tal y que además es instructor y con el que me paso horas y horas volando en el avión y en el helicóptero que además el cabrón... ¿Puedes pilotar tú? Yo piloto, sí, yo tengo títulos, sí. Hostia. Pero la parte... ¿Tu avión? ¿Tienes un avión? Sí, tengo un avioncito y tengo un helicóptero. Entonces, cuando vengas a la reunión esa iremos a comer en el heli. Ya verás que te dejaré probar y te voy a joder la vida. Como te guste, vas a... ¿El qué? El helicóptero. El helicóptero. Es más divertido, ¿no? Que el avión. Es diferente, es como las motos y los coches, ¿no? O sea, el helicóptero te permite ir a un restaurante a cenar o a comer y un avión pues es más... Más de tal. Entonces, un helicóptero sí que te permite estar rayado, cogerte el helicóptero y te dar una vuelta de una horita y despejarte. Lo típico. Y el avión... Y el avión, no. Y el avión es un coñazo porque tienes que prepararlo con bastante antelación. Ya, entiendo. Pero, o sea, que no tienes tantas estructuras como pueda parecer, ¿no? De que tu vida sea... O sea, hace poco veía... Mi vida bastante normal, tío. ¿Quién era? Veía Bill Gates. Creo que eran reuniones todo programado en horquillas de cinco en cinco minutos. De cinco minutos caminando de aquí a aquí. O sea, al final... Tu día a día supongo que es reunirte con directores generales. Yo me levanto, voy a llevar a mis hijos al cole normalmente. Bien. Luego me voy a desayunar al bar del polígono. Es que mi vida es muy... ¿Sabes? Claro, pero supongo que son reuniones sobre todo, ¿no? No, tío. Me voy a desayunar un bocadillo de tortilla con mis directores generales que están allí y desayunan. Sí, aprovechamos el desayuno pues como tú con los colegas. Es que yo tengo muy buena relación con la gente que trabaja conmigo. Sobre todo con los que están muy directamente conmigo, ¿sabes? Claro. Y luego, pues, si me monto a media mañana me monto a alguna reunioncita y tal. Y por la tarde otra. O sea, tampoco no... Depende de lo que haga, claro. Hay meses de año más jodidos, macho, ¿sabes? Pero trabajo operativo no tendrás nada, ¿no? O sea... No, ahora estoy con un lío en mi casa de lechugas y hidropónicas. O sea, al final... ¿De qué? Lechugas hidropónicas de estas que se cultivan sin tierra, ¿sabes? Ah, vale. Hostia, me llevo un deck justo un proyecto de esto para invertirle hace dos días. La agricultura me mola, tío. La agricultura me mola porque en España hay mucho recorrido y el precio lo marca la mayoría, ¿no? Y la mayoría están muy obsoletas. Son muy obsoletos, ¿sabes? Se sigue cultivando en España como hace 50 años. Entonces, a la que le metas un poco de mecanización al tema y te lo tomas a largo plazo porque la agricultura es algo de largo plazo es cosa que está bastante bien. A mí me mola bastante. Yo creo que se va a profesionalizar bastante la agricultura. De hecho, yo tengo como... Tengo una sociedad al 50% que tengo 1700 hectáreas de almendro. Y... Las que se te congelaron. Las que se me congelaron, sí. Hay años que... Es una puta mierda, tío. Este año ha bajado un euro el kilo de almendra, tío. Es una mierda. Pero, claro, es que... Es, por ejemplo... Al igual me monto una reunión con mi socio de los almendros o al igual tal pero no estoy en el día a día de vamos a intentar ir a buscar una almendra de no sé qué, ¿sabes? O sea... Tengo muchos frentes abiertos pero no tengo una vida muy excesivamente intensa como la gente se puede imaginar, tío. El otro día estuve en París con el socio del proyecto este que te comentaba y me dijo una cosa que me llamó la atención. Dice Pedro, es que de manejar una compañía de 50 empleados a 1.000 empleados no hay tanta diferencia. Al final tienes tú siete o ocho personas por debajo. O sea, ¿estás de acuerdo con esto? Yo creo que es mucho más fácil manejar una de 1.000 que una de 30. ¿Por el talento? No, yo creo que el límite está en 200. O sea, de 1 a 5 estás todo el día corriendo de un sitio para otro haciéndolo todo. De 5 a 200 es un proceso donde empiezas a profesionalizar y empiezas a montar departamentos. Cuando llegas a 200 personas prácticamente tienes todos los departamentos. Que si el de recursos humanos, que si el de financiero, el contable, el fiscalista... ¿Sabes? Con 200 empleados prácticamente lo tienes todo in-house. A partir de 200 no varía nada salvo los ceros de la cuenta corriente. ¿Sabes? Es muy parecido. Y cuanto más grande es, si va bien, claro, si va mal es un coñazo, si va bien, más fácil es de gestionar porque tienen más recursos. Pues fichas más talento. El talento yo nunca lo ficho solamente a pasta. Lo ficho a pasta y a proyecto. ¿A qué te refieres a proyecto? Porque si fichas a un tío solo por pasta se te va por pasta. O sea, si tú fichas a un CEO que es la polla y te viene solo discutiendo el de la pasta, se te va a ir solo discutiendo el de la pasta. Si te viene por proyecto y por pasta, pues... O sea, que le guste, que la pasión es la idea en lo que te va a trabajar. Yo tengo la suerte de que la gente quiere trabajar conmigo. Desde que se ha venido a trabajar conmigo cobrando menos que donde estaba. Y eso es la polla porque significa que aunque venga otro a ofrecerle más pasta no se va a ir. Hay que convencer a la gente no solo con dinero, tío. Si los convences con dinero se van por dinero. De hecho, cuando uno viene y solamente me discute eso ya conmigo hace la cruz. Porque es que digo, ¿para qué vamos a discutir? Vas a estar aquí cuatro meses, siempre viene uno que la tiene más larga que tú y le da más dinero. con lo cual es ridículo, ¿sabes? ¿Para qué te voy a enseñar? Vamos a buscar otro candidato. Eso lo noto últimamente desde que conseguí construir marca personal. Estoy contratando gente de mi comunidad. Nada más. Y es gente que más o menos sabe cómo piensas, sabe lo que quieres, sabe tu forma de pensar, sabe tu forma de ser y me está yendo de puta madre porque vienen ya motivados, vienen con... Con ganas de trabajar contigo. Es que eso es la polla, imagínate, ¿sabes? De hecho diría que de toda esta movida del podcast, marca personal y demás, lo mejor, lo más que me ha aportado a día de hoy es eso. Es poder construir equipo porque además, joder, son personas que quieren, o sea, que están deseando que les digas que sí. Yo creo que esto de la marca personal genera un imán que hace que la gente que te rodee, parece como si los abdujera, ¿sabes? Entonces, gente que te pasaba por el lado, de repente te dice y de repente acabas haciendo cosas. A mí me están saliendo las oportunidades, se me están multiplicando por diez sin exagerar de mucho por el tema de la marca personal. Y ya a tu nivel, que parece mentira, ¿sabes? De decir, joder, tú quieres un contacto, estoy seguro que tú haces así y tienes el contacto de Obama. No, de Obama no, pero de España sí que lo he dicho alguna vez. De Florentino. Sí, a Florentino lo conozco, pero en España yo tengo creo que la posibilidad de entrar en llamadas a hablar con quien quiera en España. Claro. en el mundo no, o sea, yo creo que... Pero ¿sabes? O sea, lo que veo y por qué recomendaría crear contenido, por ejemplo, yo ahora voy a lanzar un e-commerce y yo no tengo tiempo para ponerme a construir de cero y a gestionar un e-commerce. Entonces, una vez veo un tío que está creando contenido, tiene mil seguidores, pero lo veo y digo, me parece bien lo que haces, me parece bien como lo planteas, vamos a hablar, hicimos un Zoom, digo, más convencido, vamos a trabajar juntos y es un partner, digo, va a porcentaje de facturación bruto y ya está. Y él tuvo esa oportunidad por crear contenido a su vez y sin ser una superestrella de internet, o sea, digo, con dos mil seguidores te surge esa oportunidad que nos va a ir de puta madre porque el proyecto está súper bien. Hay un componente también de suerte. Es que no lo llamaría suerte, o sea, llamaría, hay personas que funcionan y personas que no. ¿Entiendes? Porque creando marca personal, yo ahora mismo tengo una especie de secta que me los llevé a todos en verano a un campamento que los reventamos. ¿Sí? O sea, a ver. ¿Pero lo publicaste luego? Sí, hicimos un documental de una hora en YouTube. Ah, pues si no lo he visto. Pues mira que tenía ganas de verlo porque te había visto publicando que ibas a hacer esto y tal, no sé qué, no sé cuánto. Si quieres, mira, te vas dando saltos porque dura una hora y a ver, y enseñamos lo que se puede enseñar para no ir a la cárcel, básicamente, pero fue un campamento duro de cojones. Fue duro de verdad. Pero hace poco hicimos el reencuentro y los chavales, tío, se me ponían la piel de gallina de cómo nos contaban de que, joder, se habían dado cuenta de que fue el punto de inflexión para tomar ciertas decisiones de decir, tío, estoy aquí en segundo de carrera, me quedan dos años, sé que no quiero hacer esta mierda por el resto de mi vida, pues dejo la puta carrera y hago lo que realmente quiero hacer, o sea, que tomaron decisiones alrededor de esto y veía la mitad del campamento quería crear marca personal y yo digo, a ver, aquí hay que también saber chocarse con la pared y pivotar, no estar ahí toc, 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 porque hay perfiles de personas que para mi gusto simplemente no funcionan por lo que sea, por lo que sea y hacer un papel al final es muy complicado, o sea, a ti te costaría ponerte delante de la cámara y ser una persona que no eres, a mí me costaría de cojones hacer un podcast de dos, tres, cuatro horas que hicimos el otro día y estar aquí haciendo un papel o haciendo la persona que no soy, o sea, tú y yo estábamos hablando igual que estamos hablando ahora, antes de empezar con las cámaras porque no somos actores y es lo que hay. Es muy difícil disimularlo, puedes disimularlo un rato, pero si estás pendiente de que haya una cámara la has liado. Claro, entonces al final tu personalidad, tu forma de ser, o sea, lo que te decía Eugio Oyer, por ejemplo, de la simpatía, a mí me dicen todo el rato es que no sonríes, Pedro, pues funciona, yo qué coño soy así, entonces es una cuestión al final de tener una personalidad, o sea, yo lo que creo es que funciona en redes y funciona en la sociedad, no hay nada que, y tú lo notarás, hay personas que se te pegan a ti por ser tu contacto, por conocerte y que tratan de amoldarse a ti como una plastilina, de decir, o en general, ¿sabes? Hay personas que dicen, no tengo personalidad. Eso me genera mucho rechazo. Claro, o sea, digo, tío, si eres el típico nerd que le gusta estar en su casa con el ordenador, muéstralo, ¿sabes? No me vengas de hombre de negocios porque a mí me va a interesar hablar con el nerd, y decir, no, es que no quiero parecer un pringado, no, no, ven, y sé cómo eres porque, sé tú, claro, porque tú eres a lo mejor, digo, pues este tío es un friki, pero me apetece hablar con un friki porque este es el que controla las empresas en las que invierto yo tecnológicas, por ejemplo. Entonces, si eres, o sea, pero no hay nada peor que la persona que se trata de adaptar, que ríe las gracias, es como que renuncia a su personalidad por encajar donde esté. pues lo mismo pasa en redes sociales, yo creo, o sea, es muy similar a nivel social. ¿Tienes que polarizarte? Te explico, o sea, el otro día se me hizo viral un reel donde yo hablaba de las clases, ¿no? Me preguntaban qué pensaba de las clases, clase media, clase baja y tal, y yo muchas veces que alguna vez he ido a dar charlas a algunas universidades, siempre hago una pregunta, ¿no? ¿Quién es clase baja, quién es clase media y quién es clase alta, ¿no? Clase alta me levanta la mano dos, clase baja prácticamente no levantará a nadie, clase media el resto, ¿no? Y digo, bueno, a ver, de aquí, cuando se case, ¿quién coño va a tener un piso en propiedad? Y ya, de los 38, 32 bajan la mano, porque claro, se dan cuenta de que aunque estudies una puta carrera, vas a ganar 1800 pausa al mes, ¿sabes? Entonces, en mi generación, cuando acabamos, teníamos la aspiración a comprarnos un piso. Todo el mundo. La siguiente generación tuvo la aspiración de alquilar un piso. Ahora los chavales tienen la aspiración de compartir habitación. Entonces, para mí clase media es un tío que se puede separar de su mujer y comprarse un piso, irse a cenar una vez a la semana, una vez a la semana, e irse de viaje una vez al año y tener un coche en propiedad. O sea, de esos conozco tan pocos, nos han ido vendiendo la puta moto de que somos clase media y clase media queda muy poca gente. Son todos pobres. Y entonces, cuando se lo dices y le dices al chaval, oye, mira, no solo eres pobre, sino que aspiras a ser pobre porque es que cuando te saques la carrera vas a seguir siendo pobre, ¿lo entiendes? Y no va a haber nada que lo cambie porque si ya el contrato mercantil que te van a hacer en base a un convenio, el convenio te fija como pobre, pues seguirás siendo pobre toda tu vida o es que te crees que te van a hacer una excepción a ti. Entonces, cuando se lo dices y le dices que has llegado ahí a esa clase para joderles la noche y que voy a intentar que no duerman, al día siguiente me mandan mensaje a los 32 que dicen, eres un hijo de puta, no he dormido, pero voy a intentar cambiar mi vida. Y cuando eres, cuando polarizas, es cuando realmente, y yo creo que te posicionas, porque claro, esto no está bien visto, tienes que hacerlo. Al final, es cuando realmente la gente te sigue. Porque si no, ¿qué aportas a la sociedad? O sea, salir aquí... Si no eres como una veleta de decir, voy por aquí y me dan hostias, pues ahora voy por allí porque sopla, y voy por aquí y me dan hostias, pues al final me pierdo y te acaban agobiando las redes sociales. O sea, al final es un enfoque de decir, mira, yo pienso esto, creo que soy coherente, creo que aplico el sentido común, que cada vez hay menos gente que tiene el sentido común. Y de hecho, es que yo sé lo que más valoro en una persona a la hora de contratar y a la hora de tener personas cerca, el sentido común, ¿no? Y digo, no sé ni qué coño estaba diciendo. Y después, yo me siento muy poco identificado con la educación que se da en este país. Muy poco, tío. Al final enseñan a los niños a ser pobres, tío. Y encima los tienen toda la vida convencidos de que son casi ricos, ¿sabes? O sea, es el sumum de la locura este país ya. O sea, luego se quejan de que algunos youtubers se van del país y tal, pero es que es lo mínimo que les va a pasar. O sea, a la gente no hay que traerlos con leyes, hay que enamorarlos con actos, ¿no? A mí lo que me hace gracia es como tratan de generar en esa gente que se quiere ir del país como esa sensación de traición, de que le debes algo al país. Digo, a ver, primero que nada somos personas libres, todos nosotros, no pertenecemos a España, no somos propiedad de España. Si España nos roba, porque los impuestos cuando pasan cierto límite para mí son un robo que es legal y con sentido, simplemente, pues tienes todo el derecho del mundo a irte a otro país que te trata mejor, que te da buenas condiciones, no sé, o sea, si yo me quiero ir mañana a vivir a China, pues ¿por qué no me pudiera vivir a China si me da la gana? Pero tratan de generar ese sentimiento y sobre todo en los medios de comunicación que lo manipulan como... Yo creo que los medios de comunicación son la bomba porque tú ves la misma noticia en Antena 3 y en la sexta, son del mismo grupo empresarial y suena diferente, tío, la noticia. Entonces, yo ya he dejado de ver las noticias porque digo, en función al telediario donde las escuches te va a sonar de una forma o de otra. Yo creo que... El mismo propietario. El mismo propietario. Lo hablaba con Abascal aquí en este podcast y decimos es como quien financia ambos bandos de la guerra, siempre gana. Sí, pasa que, mira, yo no me voy a posicionar políticamente porque no hay ningún partido que me represente. A mí tampoco. La verdad. Y me representaría un partido que tuviera unas reglas del juego de tres cosas, ¿sabes? O sea, oye, ¿yo ahora qué me preocupa? Pues me preocupa que mi dinero lo gestione alguien con sentido común, que no se lo funda en gilipolleces y que intente que yo pague lo mínimo posible porque no hay nada mejor que que la gente en vez de cobrar mil que cobren dos mil, ¿sabes? Entonces, todo lo demás me importa un puto carajo. O sea, no me pongas una lista de 27 cosas que además vas a incumplir 25 y te va a sudar los santos cojones, ¿sabes? Entonces, ponme tres y si no las cumples pon una cláusula que yo te pueda pegar una pata en el culo y que salga volando, ¿sabes? Pero todo lo demás es que me parece que es un negociete que tienen montado allí los cuatro que cada cuatro años nos llaman, participamos de su negocio y ya luego se olvidan de nosotros cuatro años, es que me parece una tomadura de pelo y me decían el otro día montate un partido político a los cojones y está corrupto eso. Eso no tiene sentido. No te meterías nunca. Es que no tiene ningún sentido cómo está montado. Es que el sistema está montado para tener mucha gente en los partidos porque son votos camuflados. Entonces, claro, nunca vas a ganar. O sea, yo lo que quiero es alguien... ¿Cómo a qué te refieres? Claro, tío, ¿por qué hay...? O sea, si yo saliera yo diría es que de los 400.000 sobran 350.000. Pero es que eso es muy evidente y es que de los 400.000 la mayoría cobran 70.000 para arriba cuando la mayoría del pueblo está cobrando 1.000 y resulta que no pagan impuestos, no pagan autónomo y el tío del bar está sacrificado ahí pagando autónomo desde el primer día. Entonces, ¿por qué tenemos reglas diferentes? Es que es un mundo aparte. Entonces, ellos tienen su mundo allí y que se montan sus películas para salir una y otra vez. Tú si intentas entrar, obviamente, no te van a dejar y ya está. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo ahí? Es que es ridículo. Entonces, como es algo que ni me va ni me viene y que creo que no hay forma de solucionarlo porque ellos, que son los que ponen las reglas, no las van a cambiar, pues estamos aquí y luego se quejan de que el pueblo no se siente identificado con los políticos. Pero, ¿cómo vas a sentir identificados, pedazo de mamón, si tú trabajas cuatro años y cobras la pensión de por vida y ellos trabajan 63 y le están racaneando y le están mirando el año 20 anterior? O sea, es que es muy heavy, macho. Rentas vitalicias y todo, es que a mí se me va a la cabeza. Es que es loquísimo. Entonces, te vas a países a países decentes y te das cuenta que el fondo de la seguridad social, o sea, los noruegos tienen un fondo soberano que son dueños de la mayoría de las empresas del IBEX porque invierten el dinero y aquí no sé qué coño hacen con el dinero. O sea, el puto dinero de la seguridad social que es un esquema ponzi del libro, ¿qué coño hacen con eso? A mí, yo no sé dónde está eso. ¿Hay una cuenta con ese dinero? Se lo reparten. Al final, se pierde por el camino en mala gestión. Juegan con la opacidad y como juegan con la opacidad, cuando empiezas a hablar con un tío que la empieza a tocar un poco y dices, es que no, tío, es que no me representa, no me puede representar en la vida. O sea, yo necesito que el tío del bar viva, ¿sabes? No que, es que están esclavizados los autónomos en este país, están putos esclavizados. Las pymes, perdona, tío. Tal cual. O sea, las grandes empresas aún se pueden salvar pues porque tienen más capacidad de mover para un lado y para el otro pero un asalariado, un asalariado es lo peor del mundo si te tienen cogido de las pelotas desde el día que te dan la primera nómina. O sea, tienes un socio al 50%, ¿sabes? O sea, si tú cuentas cuánto te cuesta una cerveza, tío, cuentas cuánto cobras en la nómina, cuánto te quitan ya de saque en la nómina. Luego, el IVA, luego no sé qué, pero si la he pagado tres veces la cerveza, ya. Es que es ridículo, tío. Yo le decía aquí a Raúl Castañeda en el podcast, le decía, mira, si la cantidad de dinero que se mueve es la misma, simplemente se le pagara al empleado el salario bruto y ellos tuvieran que hacer las contribuciones luego, sale toda España a la calle. Se volvería loco. O sea, si el trabajador recibe en la cuenta del banco lo que cobra realmente y luego viene seguridad social y retenciones y no sé qué, y se lo quitan al trabajador, no a la empresa porque el tema es que se lo quitan antes de que lo reciba. Entonces, no sé. No se enteran. Se creen que cobran menos. Yo cobro 1.200. No, no, no. Usted no cobra 1.200. Claro, sí, sí. Ese es el tema, digo, y al final hay un error de percepción que como se lo cobras antes de que le llegue, ¿quién es el explotador? El empresario. Y es el empresauro. ¿Cómo me...? No, y luego, y luego, ya para más, Inri, hay un concepto negativo del concepto empresario en este país que estás como demonizado, ¿no? Como que eres el malo de la película y dices, chico, yo aquí no estoy haciendo nada malo. Estoy generando movimiento económico en la sociedad y sin el trabajador. Yo soy bastante... O sea, yo no creo en la acumulación de la riqueza en una única mano. No tiene sentido. A mí lo que me mola es jugar al monopoli, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea, yo creo en el reparto de la riqueza. Lo que no creo es en el reparto de la riqueza para un lado solo, ¿sabes? Entonces, no creo en vivir de subvenciones. Creo que la gente en este país ha sido gente que se ha sacrificado mucho y nuestros padres han trabajado como jabatos, tío, pero es que hoy en día la diferencia entre trabajar mucho y tocarse la pampa en una plaza es casi ninguna, ¿sabes? Entonces, ¿para qué vas a trabajar mucho? Es de verdad. Si yo creo y si estoy haciendo esto... Mira, yo cuando me dijo ¿qué quieres hacer con esto? Yo ya... Yo tengo mis empresas y vivo y no tengo necesidad de meterme en estos embolados, pero sí que es cierto que yo puedo ayudar y estoy ayudando a empresas grandes. A mí me llama un tío de una empresa muy grande y yo le cobro jodidamente caro porque yo cuando voy a un consejo de administración ya cobro jodidamente caro y la gente no sabe lo que es un consejo de administración pero al igual cobra 10.000 pavos por día. Entonces, yo ya cobro eso. Si puedo ayudar a una empresa grande y le cobro 10.000 pavos el día y voy 12 veces al año son 120.000 para una empresa grande eso no es nada. Pero si yo quiero ayudar a una empresa que factura un millón no puedo. Entonces, de esta forma voy a intentar generar contenido gratuito para empresas que facturan hasta un millón que... Hostia, mira, no me llames para que te dé una idea, chico, que no tengo el libro gordo petete. ¿Sabes? Cuando tengas una idea me llamas y si es una preguntita te la responderé. Eso es gratuito. Pero si tú quieres que te ayude de pasar de un millón a cinco pues tengo un equipito que te va a decir las 10 cosas en las que falláis el 80% de las veces. Oye, que hago cosas sin dinero negro. No, mira, chaval, dinero negro no. Oye, que no quiero pagar impuestos. No, mira, tienes que pagar impuestos pues si no te van a financiar. Oye, que estoy comprando un coche y lo estoy pagando al contado. No, las cosas de largo van a largo. Si es que hay 10 cosas que son de puto cajón, ¿sabes? Y que veo una y otra vez que la gente comete el error porque no tenemos cultura financiera. ¿Vale? Entonces, de cinco, de uno a cinco es un tipo de error y de cinco a veinticinco es otro tipo de error. Es más, un tema de estructuración de la deuda y de crecimiento, ¿no? Quiero intentar con este contenido hasta un millón darlo gratis de un millón a cinco acompañar a gente porque, macho, a ti te pasará. Te llaman gente que dice, hostia, este tío tiene la cabeza amueblada. Pero claro, como no la han enseñado, pues comete errores. Entonces, el decálogo, oye tío, esto, esto, esto y esto, ¿ya lo tienes? Sí, pues venga, vamos a hacer un poquito de seguimiento y le metes los KPIs, le metes un Business Intelligence, le metes un ERP, cosas muy básicas, ¿sabes? Y te lo llevas a un segundo nivel y yo creo que podemos escalar gente, no todos, o sea, el 80% no van a hacer nada, pero el 20% lo vamos a intentar y el 10% lo conseguirán y eso es lo que debería estar orgulloso el Estado, tío, de que, o sea, a mí cuando sale alguien y me dice, no, somos un país de autónomos, digo, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, o sea, ¿tenemos que estar orgullosos de ser un país de autónomos que cada vez que viene un resfriado nos vamos todos a la mierda? O sea, lo que tendríamos que estar es orgullosos de ser un país de putas multinacionales, me cago en Dios, ¿sabes? Entonces, yo, es que nos tienen a, no sé si a papostiaos, a gilipollados, o sea, nos han vendido la moto de que somos ricos todos y, y claro, tienen, luego, hay una doble vertiente, ¿no?, de la frustración de los chavales, pero es normal, ¿cómo no van a estar frustrados? Me cago en Dios, si es que le estás dando unas posibilidades mínimas, tío, y encima le estás diciendo, oye, no, mira, papá ha estado, te va a dar una paguita para que te la vayas a gastar en libros y en discotecas, ¿vale?, y si trabajas, pues no vas a poder ir, vete a tomar por el culo ya, ¿sabes? Es que, es como un cóctel perfecto, ¿sabes? Porque digo, eres autónomo, tienes que pagar por trabajar, porque sí, porque me sale a mí de los cojones, digo, digo, no sería más fácil, bueno, ¿quieres ser autónomo? Es gratis, si generas, pagas impuestos de lo que, de lo que generes, como se hace en todos los países, prácticamente. ¿Sabes que ahora quitan el IVA a los autónomos? ¿Que quitan el IVA? Sí, hay una directriz de hasta 90.000 euros y si facturas menos de 90.000, no vas a pagar ni... Pero ¿y la cuota de autónomo qué sentido tiene? Mi prima, mi prima, mi prima vive en Alemania y ella es babysitter y trabaja cuando puede de babysitter y cobra, hace su factura y paga impuestos y ya está. Punto. Y tiene 17 años la niña, ¿y qué? Claro. Ya está. Y digo, y luego, o sea, parece que... Pero ¿cómo vas a generar autónomos si de saque ya les estás cobrando 500 pavos? Claro. Estamos gilipollas. Y luego se les llena la boca diciendo que bueno, no hay que invertir en más de... Los cojones 33. O sea, si es que lo que hay que hacer... Si aquí sabemos hacer bares, ¿sabes? ¿Qué creemos? Que somos la NASA ahora. O sea, iros a la mierda. Dejar que un tío de un bar se gane la vida. Como se ha ganado la vida en los años 80, tío. Que yo veía a mi tío que tenía un bar y era de puta madre, ¿sabes? Chico, y podía vivir y vivía la familia que ahora están todos aposteados y no se pueden cambiar ni el puto coche, tío. O sea, yo sí creo que deberían tratar de aumentar la productividad del país en general. O sea, adaptando... O sea, la tecnología no le puedes dar la espalda tampoco y vivir de los bares y del turismo. Pero claro, hay prioridades. Hay capas que hay que atacar primero. O sea, el tema este de lo que decíamos de los autónomos. ¿Y qué es lo que te iba a decir? Mira, España fue un megaestado, un megaimperio por nuestra situación geopolítica. O sea, mientras los alemanes criaban remolacha para pasar el invierno, nosotros hacíamos barcos y cruzábamos el Atlántico. Nosotros ahora, y yo me he cansado de decirlo en otros foros, que digo que somos gilipollas. Porque mientras los alemanes tienen que invertir en todo tipo de centrales, nosotros tiramos una placa fotovoltaica al suelo y la luz en España debería ser gratis. Debería ser gratis. O sea, hay un efecto... Vamos a generar más energía fotovoltaica de la que vamos a ser capaces de consumir. A mí cuando me dicen muchas veces, con el coñito este de que soy presidente de una compañía eléctrica, me dicen, ¿tú qué piensas del coche eléctrico? Digo, mira, el coche eléctrico en España es la polla, en Chequia es una mierda. En España, que no vamos a tener cojones a consumir toda la energía fotovoltaica que nos llega de arriba. O sea, si llenamos cuenca de placas fotovoltaicas, alimentamos Europa. ¿Sabes? Esa es la dimensión. Entonces, el problema es que necesitamos gestionar esa energía porque la fotovoltaica la genera durante el día. millones y millones en un puto ave que pasa por algunas estaciones que no debería ni parar y no estamos invirtiendo a nivel estatal en almacenamiento. Porque esa energía si es gratis... Almacenamiento de energía. Claro, macho. Si tú coges... Si tú tienes energía... Te voy a hacer una reflexión y quiero que utilices el sentido común. Si tú tienes la energía más barata de Europa y eres capaz de producirla durante el día y durante la noche la más barata de Europa, un tío que tiene que montar una fábrica de fundir aluminio donde la va a montar. En Chequia o en España. Aquí la gente somos trabajadores en general. Si nosotros tenemos la energía más barata de Europa hacemos dumping a Europa. O sea, nos han tenido como una isla energética toda la vida... Pero ¿por qué dices durante la noche? Porque la energía fotovoltaica se genera durante el día y si no la puedes almacenar o la quemas o no la puedes almacenar. Vale. Entonces, para almacenar hay muchas formas. El hidrógeno verde, centrales reversibles hidráulicas, centrales térmicas, hay muchas formas de baterías, de ion litio, o sea, se pueden almacenar de muchas formas la energía, pero estamos invirtiendo cero en eso, macho. Si yo veo muy evidente que tener la energía más barata de España generaría industrialización en España y eso lo ve el más tonto de la clase, joder, ¿por qué no invertimos en eso, tío? ¿Por qué no hacemos que la energía en España sea más barata que en Francia? O sea, mira, a partir de los Pirineos está todo nublado y es una puta mierda y en España tenemos sol para aburrir, aprovechemos y no solo tenemos sol para aburrir sino que tenemos proyectos ya aprobados para aburrir, que no vamos a tener cojones a consumir esa energía. Tío, pues aprovechemos eso, si es que eso lo tenemos nosotros pero a diferencia de Marruecos nosotros estamos conectados con Europa, ¿sabes? Entonces, es que creo que no se aprovechan las oportunidades que hay en este país. Porque esto se está haciendo en Marruecos. No, en Marruecos podrías poner placas fotovoltaicas como se van a poner en España pero claro, nosotros tenemos un canuto que nos conecta a Europa y pasados los Pirineos todos estos tienen un lío, o sea, Alemania tiene un lío. ¿Por qué Alemania tiene más dependencia de Rusia? Pues porque al final han estado consumiendo gas ruso barato y no se han estado haciendo dumping energético. Claro. Es así, Audi está allí porque la energía es barata y el gas ruso era barato y a nosotros no nos llegaba, a nosotros nos tenían aquí aislados. Pero coño, tenemos la oportunidad de nuestra vida de industrializar la economía y si industrializas por ende garantizas que tú vas a comprar la pensión y que se ponga alguien a gestionar la pasta de la pensión, coño, que no la pongan en un sitio, o sea, si tu abuela te lo decía ponlo en un plazo fijo al menos, ¿sabes, cabrón? O sea, haz algo. Pero cada vez estamos metiendo, endeudando más al país y yo hay cosas que creo que son de sentido común y o no me las explican o no las entiendo, ¿sabes? Porque veo en otros países que se gestionan diferente. Yo lo que veo es como que se han acostumbrado directamente a vivir por encima de nuestras posibilidades en España. o sea, yo es que no entiendo que se genere más deuda con la deuda que hay y que se presentan los presupuestos con más gasto que ingreso con la deuda que hay. O sea, no me parece... Eso debería estar prohibido por ley, tío. que es el 125 ya por ahí de deuda por ahí, ¿no? Pero que esto se va a acabar pagando, ¿sabes? Que esto lo pagarán nuestros nietos. Esto no va a haber ninguna quita ni ninguna historia. Pero claro, como no te toca directamente a tu bolsillo... Claro. Y al que está ahí cuatro años puesto, menos. A ver, con tal de que no se nos echen encima no vamos a ser los que le quitemos a la población. Y que luego, luego, tío, están haciendo cosas que bajo mi criterio... Ya no político, ¿eh? O sea, por hablar de la igualdad y mojar... Criterio gestor, ¿no? Criterio gestor, ¿no? O sea, dices, oye, estáis gastando más dinero en igualdad que nunca y los asesinatos son los mismos o más. Y dices, no, es que ahora se denuncian más. Déjame que lo dudes, ¿sabes? Pero lo que sí que está claro es que estáis gastando más dinero que nunca y queréis gastar más dinero, cabrón. En tontería. Sí, o sea... En tontería. Yo ya no te voy a decir si es una tontería o no. No me voy a posicionar porque políticamente, oye, lo puedo entender. Pero la gestión es nefasta. O sea... Está al cual. Más allá de la idea de si tienen que gastar en eso o no, lo que es evidente es que están gastando y no están consiguiendo nada al revés. Está perjudicando al tema. Digo, chico, algo estábamos haciendo mal, ¿sabes? Porque eso, si yo tengo un director general que hace eso en una empresa y al año siguiente pierde, al otro no está. ¿Sabes? y aquí se perpetúan en la... Es la diferencia. Sí, y yo cuando digo en tonterías no me refiero a quitarle hierro al problema o no, ahí no entro. Sino me refiero que para mí el enfoque tiene que ser diferente. O sea, yo veo, digo, los problemas hacia los que atacan desde el Ministerio de Igualdad son problemas que en los países con menor grado de educación son... están muy latentes y en países más desarrollados a nivel educativo donde la gente es más civilizada ocurren menos. Digo, a lo mejor no será cuestión de incentivar la educación de la población para que la gente sea más educada, más civilizada y convivan y cohesionen mejor en lugar de pintar buzones de violeta o... Yo creo que pintar buzones de violeta no arregla nada. Yo creo que tienen... La sociedad está tensa porque al final si realmente quieren que la gente se sienta identificada con los colores políticos... yo creo que... Mira, la izquierda y la derecha es un invento del siglo pasado y esto ya no va de esto. Esto va de gestionar. Totalmente. ¿Sabes? A mí no me vengas con las historietas de la guerra que está muy bien pero que ya ha pasado, ¿sabes? Entonces, venme, dime qué coño vas a hacer con el dinero, en qué te lo vas a gastar y qué vas a hacer para gestionar bien mi dinero. Garantízame una buena educación, garantízame una buena sanidad, garantízame un ejército Sí, los básicos. Los básicos, macho, si es que lo demás, escúchame, ya me lo busco yo, ¿sabes? No me hace falta toda la historia. Y además que son prioridades, ¿sabes? A mí después, que si los toros, que si no sé qué, tío... Lo primero es lo primero. Me la pela. Sí, sí, me la pela. Efectivamente, o sea, me la pela, ¿sabes? Totalmente. Quiero que alguien gestione mi dinero porque lo que sí que veo es lo que me quitan de la nómina. Eso lo veo clarinete, ¿sabes? Y que tenemos más políticos que Francia, Alemania y no sé qué país juntos. Y digo, es increíble. Y que se suman funcionarios y no se les puede despedir. Digo, coño, que durante estos últimos cuatro años creo que se han metido un millón de funcionarios. Pero escúchame una cosa, me parece surrealista que tú para ir a la seguridad social tengas que pedir hora, tengas que llamar y que luego llames y no te cojan el teléfono. O sea, es que ya es... O que te dan cita para nueve meses. Sí, me parece muy loco, ¿sabes? Entonces, no, no me parece... Me parece que hay... Seguramente que hay funcionarios buenos funcionarios y trabajadores y tal. Nadie está diciendo tal. Pero yo te digo lo que me pasa a mí, que yo llamo al ayuntamiento y llamo y no me cogen el teléfono. Y no puedo ir porque ahora tengo que coger hora para poder hacer una gestión en el ayuntamiento. Y me parece surrealista porque en ninguna empresa privada pasa eso, ¿sabes? Y no hay nadie que diga, oiga, hay que poner un poco de orden aquí porque es que esto ya se está desmadrando mucho. Yo creo que se está desmadrando mucho, tío, no puede ser. Entonces, yo creo que el tema va de que me cuenten lo que van a hacer y con cinco puntos. Que no me pongan 33. Porque si me ponen 33, seguro que estoy de acuerdo con cinco, pero con diez no y con cuatro casi sí. Tal cual. Entonces, si me leo los panfletos políticos de todos, hago un Frankenstein, ¿sabes? Sí, 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 entiendo. Porque es que no podría votar ninguno. A mí que me digan cuatro cosas, yo soy muy básico, ¿sabes? A, B o C. Y ya está. Y que me dejen la historia. Además, a mí es que el tema de la política, mira que, llevo toda la vida que digo, mira, paso, yo me centro en mis negocios, lo que salga, pues ya me adaptaré y reaccionaré de la mejor forma posible. Pero alguna vez he intentado ver algún debate o algo y digo, es que me dan vergüenza ajena. Porque digo, no paran de echarse cosas en cara, de, si tú me lo dices, está mal. Digo, joder, a mí me plantas en un debate y digo, mira, eso me parece interesante. Me lo quedo. Eso también. Eso también y esto también. Además, me asesoro con los mejores expertos y este es mi planteamiento. Ya está. es que, no, porque, pero es que tú robaste, pero es que tú hiciste lo otro, pero es que, digo, esto parece, sálvame. Sí, sí. Parece sálvame en los debates. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que de repente te ponen un alto cargo y entonces este tío empieza a tirar de asesores, ¿no? Y al final miras y dices, bueno, este alto cargo cobra 200.000 al año, que no es mucho. Porque claro, si cuentas los 152 asesores que tiene, cobra 27 millones de euros. O sea, a mí me viene mi director general que lo ficho, le hago una selección y me dice que necesita 153, tío, para dirigir el barco y le pego una patada en el culo que, vamos, que sale del mapa, ¿sabes? Ya te lo digo. Entonces, eso no pasa en la vida normal. Exacto. Como, como yo quiero reglas naturales, tío, ¿sabes? O sea, lo que pasa en la vida normal que lo apliquen ellos, ni más ni menos. No quiero cosas raras, tío. Es que... Es una burbuja. Sí, es un bluff. A mí eso, fíjate, o sea, sin entrar a opinar, pero es lo que me gustaba de Donald Trump, que decía, coño, este tío es un gestor, es un empresario, porque al final el funcionamiento de un gobierno no veo que sea, salvando las diferencias... No es muy diferente a una empresa. A una empresa. O sea, al final, tus clientes son los votantes, que en lugar de entregarte su pasta, te entregan su voto, tú tienes a tu equipo, que tus departamentos son tus ministerios, tus empleados son tus funcionarios... Y que si te fijas, cambian de color, pero no cambia tanto tu día a día. Tu día a día sigue siendo más o menos lo mismo. Y a mí lo que me jode es que uno acepta una cosa y el otro, claro, como no va a ser menos, ya no la quita. Claro. Y el otro día me decían, ¿qué piensas tú de lo de las 35 horas? Digo, muchas me parecen. Si es que me da lo mismo. ¿Qué queréis? ¿Trabajar 35 horas? Venga, trabajemos 35 horas. O sea, el teletrabajo, lo único que precariza es el trabajo. O sea, la gente no se ha dado cuenta. O sea, tú cuánto antes tenías... Y me quedan 10 minutillos, pues si no pierdo el avión, ¿eh? Sí, dale. Cuando tú antes tenías un contable en la empresa sentado, dabas por hecho que ese tío trabajaba y le pagabas. Y no discutías. No sabías si había pasado. Siete asientos veintisiete asientos o qué coño había hecho. Le pagabas. Ahora, con el teletrabajo, como tienes que controlarlo, tienes un sistema informático que miras cuántos minutos está dándole vueltas al mouse y tal, ¿no? Entonces, ahora, de aquí tres años con la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener la gente controlada en su casa y te va a dar lo mismo controlarlos aquí que en Caracas. La gente no se está enterando de qué va la película esta del teletrabajo. el teletrabajo va a precarizar y yo no creo que estemos en una situación en este país como para precarizar más el empleo. Yo quiero que todo el mundo se gane bien la vida, tío. O sea, no quiero ser el más rico del patio. Quiero que los de Almeida alrededor lleguen a final de mes y puedan disfrutar. Es un buen enfoque ese, ¿eh? O sea, el del teletrabajo no lo había visto así. Es que el teletrabajo a los únicos que perjudica son los empleados porque cuando tú cuentes los asientos que ha pasado ese tío y sepas cuánto pagas por asiento, llamarás a un tío en Caracas y le dirás ¿cuánto me cobras por un asiento? Y seguro que va a ser más barato que el de aquí. Con lo cual, es que la gente yo creo que no tiene visión de lo que va a pasar en un futuro. La inteligencia artificial se va a llevar por delante muchos puestos de empleo. No significa que no vayan a salir otros. Pero, coño, el que está conduciendo la puta fulgoneta ese no se va a sacar una carrera de ingeniero robótico ahora, ¿sabes? Entonces, oye, o hacemos algo para esa gente o están jodidos. Sí, yo creo que vienen 15, 20 años muy, muy, muy disruptivos, muy locos, ¿eh? Hay demasiados frentes abiertos con demasiadas tecnologías súper disruptivas que yo cada vez que me pongo a mirar digo, a saber. El otro día vino un tío al podcast que lo llaman el Cibor, que decía que el tío estaba muy loco. Decía que venía el futuro, vamos, ¿sabes? Y yo tengo mucha miedo. Bueno, aquí hemos tenido un par de ellos, ¿eh? Yo tengo mucho miedo a morirme, Pedro. Mucho, mucho, ¿sabes? Porque, claro, yo digo, coño, tengo una vida de puta madre. Ahora que la he conseguido, ¿sabes? No me quiero morir, ¿sabes? Y me jode mucho más que si tuviera una vida de mierda. Y entonces yo le explicaba este miedo a este tío y me miraba y me decía no te preocupes, a partir del 2035 no morirá nadie. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo estás contando? Y yo leía en el grupo de los de la EGB, pues yo soy de EGB todavía, ¿sabes? Claro. Y uno que tiene tanto miedo como yo decía somos inmortales hasta que alguien demuestre lo contrario. Y es cierto, por ahora, por ahora es lo que hay, tío, ¿sabes? O sea, que no sé, tío. Yo creo que hay, que la vida en este país es maravillosa y que, joder, macho, si no se cegaran, o sea, yo es que creo que la gente hasta asumiría que los dejaría un poquito, pero es que yo creo que se están pasando, se están pasando de frenada, tío. Yo creo que la gente... Demasiado. Y cada vez, también yo creo que el internet de alguna forma da transparencia, ¿sabes? Da altavoz a oye, ¿qué está pasando esto? ¿Sabes? Porque hoy, por ejemplo, hay una manifestación de la hostia aquí en Madrid convocada por gente que ha estado en este podcast y decir, coño, es que parece algo que ha ido ganando terreno poquito a poco, poquito a poco, joder, ya está aquí. Ya es importante, ya tiene tracción. Bueno, la gente tiene que empezar a movilizar un poco el culo porque si no... O sea, yo espero joderle las noches a muchos que empiecen a darse cuenta que o se mueven o es como la regla natural esta de que la cebra o corre o se la come el león y... Así funciona. Y es lo único en lo que creo, ¿sabes? Y yo creo que hay gente en este país muy válida y muy preparada como para correr, ¿sabes? Y los veo que viene el león y los va a pillar, ¿sabes? Entonces, habrá que de alguna forma alertarlos, ¿no? Total, total. José, un placer. Un placer, tío. Te dejo que cojas el avión tranquilo. Venga, tío. Bueno,